Última del programa. Todos alineados. Listo, si hallaban los participantes, retrasa el número 5, Big Marlon. Y queda en el último lugar, por la parte central, el ingeniero de Frank Strong. Por la parte exterior y por dentro, Bugatti, a pelear por el primer lugar. En el cuarto puesto se está ubicando el ejemplar Malcri May. Del quinto viene Griezmann a seis largos. A siete corre Fulmini en el sexto lugar. Después trata de meterse Ironhide. También se está incorporando Joseito. Más atrás por dentro viene el gran Weston contigo, Joseito. Los últimos puestos son para Grand Slater con el ejemplar Rago. Y en el último lugar anda Big Marlon. Recorrieron el primer cuarto de milla con Bugatti dominando al ingeniero. Se desprendieron seis largos. Mientras tanto, avanza May Play Inmar para el tercero fiel de posiciones de Greg Strong. Desde el fondo empieza a avanzar Fulmini. Y también insiste en la pelea el ejemplar número 3, Griezmann. Cuando giran la última curva, entran ya al derecho. Bugatti se escapó en la punta. Trae 6-7 de ventaja en los 250 metros finales. Ataca Joseito para el segundo con Fulmini. Viene para el cuarto puesto el ejemplar Griezmann. Se escapó Bugatti. Insiste Fulmini para el segundo puesto. A siete largos, parando el ejemplar Bugatti. Se les viene en la última carrera. Ganó Bugatti por nueve de ventaja. Segundo Fulmini, tercero Joseito. Cuarto Griezmann, quinto tío Joseito. Después May Play Inmate. El ejemplar Ironhide. Rago, el ingeniero. Los últimos puestos son para Grand Slater. Penúltimo de Greg Strong. Y en el último lugar, el ejemplar Big Marlin, tal como salió.